¿Qué es la discapacidad? ¿Qué es la necesidad de un proyecto que encare todo lo que tiene que ver con la discapacidad? Pero básicamente con el cumplimiento de las leyes que existen y que por lo menos sea una guía o una orientación para que los que tengan alguna duda se puedan comunicar con ustedes o participar de alguna manera también con el proyecto. Doctora, cuéntenos. Bueno, mira, en todo el territorio de la Argentina tenemos en cuenta que esta es una estadística que se necesita de público en el año 2010, data del año 2003. Personas discapacitadas que tienen certificado de discapacidad son del 15%. Tenemos un 81% que no tienen certificado de discapacidad y un 4% que es desconocido. En una estadística más actualizada, ya llegando al año 2013, en la Argentina viven 5 millones de personas discapacitadas. De esos 5 millones, 75.000 establecen en la provincia de Buenos Aires. Esas personas, en cuanto a lo que correspondería a cobertura médica, encontraron que solamente es el 1,1% que tiene cobertura médica, mientras que el 69% está carente de esa cobertura médica. Lo mismo ocurre en cuanto a los porcentuales de laborales de consejeros de la provincia. Solamente hay contrabajo en 13,6% mientras que está sin trabajo en 86,3% de la población de capacidades diferentes. Y en base a esta estadística y a su experiencia como abogada, los estados, cuando hablo de los estados, hablo de Estado Nacional, los Estado Provincial y los municipios, no están cumpliendo el 4% que deberían tener en la administración pública, ¿no? No. No, realmente no se está cumpliendo. Eso por un lado, pero por otro lado tampoco se cumple. Porque la persona discapacitada tiene derecho a tener espacio para cumplir el comercio, para poder entender. Es decir, dentro de lo que es laboral, hablando de lo que es independiente, como es relacional. Es decir, cuesta mucho reaccionar con discapacidad realmente poder conseguir un rol, un lugar decente para trabajar. Como lo tenemos vos, como lo tenemos ella, como lo tenemos yo, como lo tenemos todos. O sea, acá considero que principalmente tenemos para que no sean solo enunciados, porque en ese mes tenemos todos los tratados internacionales, pero realmente es un poco lo que se cumple acá. Entonces, para que se cumpla y se cumpla a la sociedad. Después, enseñar a la persona discapacitada que tiene derechos, cuáles son, a los cuantiales de la persona, o a los cuantiales de la persona, sino que es una discapacitación de la persona. Entonces, ¿qué nos hace por educar? Y una pregunta, que está tan de moda hoy en día, crean observatorio de todas las cosas, uno lee, se crea el observatorio vial, el observatorio de la CUMAR. ¿Se hace necesario un observatorio en lo que es el cumplimiento de las leyes y los derechos que tienen las personas con discapacidad? Yo creo que es necesario ser un observatorio. Realmente, porque si no tienes un seguimiento en lo que las cuentas conoces, entonces, tienes que ir, digamos, trabajando por etapas. Tienen muchísimas cosas para hacer, tanto en el nacional como puede ser, como en el municipal. Entonces, hacerlo por etapas. Primero, tratemos de un lugar para que entiendan que realmente cada uno, también hay un maltrato con parte de muchas personas que están en la atención a las personas incapacitadas, que ya tienen que profesionales o, no sé, en la parte administrativa. Entonces, un maltrato con tanto, entonces, un traté realmente. Entonces, ese observatorio, o como quieran llamarlo, en definitiva, que desde ahí se pueda realmente poder ir detectando dónde están las fallas de lo que va a implementar y haciendo esas fallas de lo que va a implementar. Como todos sabemos, uno puede lograr un proyecto de prensa perfecta y uno tiene que ir aceptándolos en el lugar, realmente, o sea, para los efectos de que... Sí, para eso necesita la información. Por ese mismo motivo. Se necesita ir avanzando. Es decir, no crear algo a corto plazo, sino hacerlo por etapas, pero mirando hacia el futuro. O sea, creándolo para que realmente las luchas dejen de ser un... Siempre enunciar. Sí, sí, sí. Se entiende la idea. Exactamente. Bueno, vamos a continuar con Susana.